Fulani no quiere ser como yo, todo el mundo quiere parecerse Jala, yo a mi no me parece, jala, yo a mi no me parece Es lo primero pa' lo primero, así que empiecen a correrse Jala, yo a mi no me parece, jala, yo a mi no me parece Se supe que los conciertos me tiran, los oídos se bajan, tocan tres Y nada, eso me apetece, jala, yo a mi no me parece, jala, yo a mi no me parece Porque es que tú te la que le quita y pese la que le pese, pelota Jala, y a mi no me parece, jala, y a mi no me parece Se hace mucho la molesta, por la forma que me manifiesto Y como me proyecto y con el muestro me conecte Si la noticia es el momento, porque no me parezco el reto de todo usted Y no ya y ahora si te huele, estoy pa' arriba de donde Y no ya y ahora si te huele, eso es lo que le pasa a mi Porque le pese, pero honey, tú viste a esta gente como anda Yo mi letra que no se quita la pata Oye que honey, tú viste a esta gente como anda León me blanco en la blachanga Si la nunca parece como yo, todo el mundo quiere parecerse Jala, yo a mi no me parece, jala, yo a mi no me parece Jala, yo primero pa' lo primero, así que empecen a corres Jala, yo a mi no me parece, jala, yo a mi no me parece Se suben en los conciertos, me tiran, luego se van a atacar un tres Mira, eso me apetece, jala, yo a mi no me parece, jala, yo a mi no me parece Oye que se gusta en la que le gusta y besa en la que le pese, pelado Jala, yo a mi no me parece, jala, yo a mi no me parece Si, si, manello, este es mi sello, bueno en ello, mi gente ni pa' el play Ay, si me aconsello, yo lo atropello, es que siempre te la voy a coger con ellos Pero tú no me muestras, jala, ya pa' ti te ahora te recuerdo Jala, yo a ti te ahora te recuerdo Digo que fulanito quiere ser como yo Tú el mundo quiere parecerse Y jala, jala, ya a mi no me parece Oye, ya a mi no me parece Oye, que tú te laertes, tus tipes en la que le pese, pelado Oye, oye, que a mí no me parece Oye, que a mí no me parece Oye, que Tani, tú viste a esta gente como andan Tanto mi letra que no se quitan las fachanas Tani, tú viste a esta gente como andan Cantanticos, se están aprovechando de las noticias Y andan calentando la pista Porque yo respeto a los maestros Pero, pero me molestan los coristas Y al otro, oye, no me quedan más en manos Oye, oye, que lo inventamos nosotros Y la música edita lo que es la arte Siente, y la música edita lo que es la arte Dice, uh Yo mi le Tani, Dope Factúralo Yo mi le Tani, Dani, Dope Y talo Lo más pegado de Tokua Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo Siente el magnetismo Tu cadera, la mía, boom Hacen un sismo Ahora da lo mismo El amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, que paso, te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, que paso, te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo, hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo, hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esa palita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te lustras cuando lo memeas Cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Un, dos, tres, let's go J-Pop and Man The business Sky Rompiendo el bajo Moustie Let's go Who let it Faith GENERY Let's go 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 Reggaeton Let's go 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 Let's go